Rodeados de esta muchachera hermosa patriota entregando estas 192 viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela a familias que esperaron varios meses en refugio pero que desde hoy van a vivir en su vivienda definitiva como lo prometió nuestro comandante supremo Hugo Chávez y como nos los exige nuestro presidente Nicolás Maduro. Seguimos trabajando duro aquí, entregamos, debemos recordar los dos edificios que están al lado, los primeros dos edificios se entregaron en diciembre del año 2012 y hoy estamos entregando estos otros dos edificios construidos en terrenos que estaban destinados al engorde al capitalismo inmobiliario y que gracias a la misión Vivienda Venezuela gracias al empeño de nuestro comandante supremo Hugo Chávez se incorporó este terreno para el pueblo, para construir viviendas para el pueblo patriota, el pueblo venezolano estos edificios de 13 pisos, muy bien diseñados, bien construidos contienen 192 apartamentos de 56 metros cuadrados que con dos habitaciones, baños, espacios de cocina, lavadero, sala, comedor todas las comodidades, pero además un entorno muy placentero para las niñas y los niños que aquí vivirán con sus padres porque tienen espacio para parque, para esparcimiento, para vivir feliz para vivir en revolución por eso nosotros hoy estamos muy contentos de entregar estas viviendas que forman parte de las 3.257 que hemos entregado en toda Venezuela, en 13 estados durante todo el día y debemos recordar, forman parte de las 424.679 viviendas que ya tenemos construidas en la gran misión Vivienda Venezuela debemos resaltar que solo en Caracas ya hemos construido y entregado 18.693 viviendas eso es una cantidad inusitada nunca antes se habían hecho tantas viviendas en tan corto tiempo esto es desde que el comandante Chávez lanzó la gran misión Vivienda Venezuela